un nuevo día en el que empezamos nueva dieta empezamos una dieta basada en 2300 calorías al día estoy muerto de sueño a pesar de que he dormido de puta madre la mismo son las 5 menos 10 y voy a empezar mi primera comida que es la siguiente pues eso la primera comida del día va a ser muy sencilla 65 gramos de avena 35 de proteína 350 mililitros de leche y 5 gramos de crema de cacahuete aquí tenemos nuestro partido vamos a darle algo de caña ya hemos salido de casa hemos desayunado hemos tomado el café ahora nos estamos dirigiendo al trabajo hoy toca huelga creo que ya lo mencioné ayer estaré currando creo que hasta las 10 a las 10 ya plegaremos porque se van a parar las máquinas directamente tengo el call back del casting a las diez y media en el mismo sitio que el otro día así que iremos para allá al que se cuenta documentaremos todo no sé si se percibe o yo creo que si hay una pedazo de luna que lo flipas luna llena la segunda comida del día que ya me he preparado en el tupper es es muy sencilla son 250 gramos de patata cocida 90 gramos de pechuga y un plátano manitros que ya hemos salido de trabajar ya me venía al metro me estoy yendo hacia el callback se acabó ya hemos hecho el casting ha sido un poco parecido al otro día solo que ahora éramos cuatro personas a la vez un poco lo mismo estábamos en un sofá os cuento un poco rápidamente lo que pasaba estábamos en un punto sofá teníamos que hacer como que nos estamos haciendo selfies que nos estamos pasando bien y luego nos ponían pues a bailar un rato y ya está ha sido todo súper rápido súper extraño la gente muy maja muy agradable y nada ya me estoy volviendo a casa porque lo que vamos a hacer ahora es cambiarnos ir al gym así que nada nos vemos ahora en casa vale dos cosas te voy a decir manín la primera me voy a tomar la puta creatina ya vamos a ello yo antes no era así te lo juro es el jonathan que es un flipado y me dice tienes que posar y yo esto lo hago en burla sabes yo no soy así yo soy una persona tranquila estoy en calzoncillos no está en pelotas tonto lo tomamos a lo pro o lo tomamos a lo novato a lo pro verdad te imaginas esto es a lo pro es adentro pues bueno ya nos estamos yendo el puto gym vaya puto calor que hace vaya puto sol que hace vaya puto petada nos vamos a pegar ahora está cerrado el gym está puto cerrado el gym porque está cerrado de lunes a viernes que abren a las 5 bueno para esta comida que nos vamos a hacer desgracia antes de del gym y he decidido que en vez de ir a las 5 al gym posible a la última hora iré antes de que cierren al de 8 a 9 o así porque así me quedo en casa editando y la vida se trata de organizarse no esto iba también este blog entonces lo que voy a hacer es comer ahora por la mañana ha sido el batido luego nos hemos comido las papas con pechuga y plátano y ahora nos vamos a comer 90 gramos de arroz blanco 90 gramos de carne picada y un huevo revuelto yo lo voy a mezclar todito todo así lo voy a poner en un bol como si fuese un plato chino y para adelante okidoki ñoqui ya tenemos la comida hecha aquí tenemos nuestro bol de arroz chino sé que no tiene la mejor pinta pero ahí tenemos todo lo que tiene que tener una comida para que tenga sus nutrientes importantes vamos a hacer la prueba en directo a ver a ver hay comidas mucho mejores no pero vamos que esto te sirve te sales de un apaño y encima te pone fuerte así que nada tercera comida del día lista voy a seguir editando ahora cuando caiga cuando caiga un poco la tarde deja de hablar con la boca llena tonto cuando caiga un poco la tarde nos iremos al gym que la tarde nos vamos a ver pues bueno manitroskis ya hemos terminado el gym por hoy a casita preparamos cena preparamos tuppers para mañana y estamos ya creando la cena la cena de hoy es 50 gramos de espárragos que son estos 50 gramos de champiñones que es lo que veis aquí aproximadamente es eso 120 gramos de merluza que es esto de aquí y un huevo duro un huevo cocido que ya lo tenemos aquí y después un batido un batido con 65 gramos de avena 35 gramos de proteína me parece que 15 gramos de nuez moscada y unos 50 gramos de arándanos ahora ahora lo pesamos todo y lo volvemos a hacer pero nada voy a cocinar y ahora os enseño el plato pero parece pobre parece poca parece que nos vamos a pasar un poco de hambre guau está muy rico que es que te diga está muy bueno todo este manín es la que acabo de liar mira todo por hacerme un batido todo por estar a dieta puto jonathan de mierda todo es su puta culpa ahí tenemos 50 gramos de arándanos y tenemos 15 gramos de almendras y aquí tenemos un máquina que se las va a comer así que nada manins voy a cerrar el blog aquí por hoy comemos esto y nos vamos a la puta cama está preparado bla 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 suscríbete dale like que si no te pillo por la calle y te doy besitos y no sé qué más comenta algo por favor me pongo de rodillas para pedirte comentarios comentas un normal a ver qué rico tú bueno chao nos vemos mañana en un nuevo vídeo un nuevo episodio de esta vida interesante emocionante entusiasmante y tan alternativa bye